Hola a todos, soy vuestra comida favorita y vengo acompañado de XCOM 2 y como recordaréis en el último episodio exactamente corté aquí de repente por la sencilla razón de que por si te pones dificultad difícil acabo de leerlo eso ya no me motiva lo que ocurrió es que tuve que meter un corte un pelín más adelante veas iniciando la misión tuve que meter un corte y luego al parecer creo que pulse mal la tecla o algo y no continué la grabación por lo tanto perdí por eso dije que en el episodio anterior iba a durar dos misiones pero al final solo fue una porque tuve que meter un corte y el cual luego la otra mitad, veas, esta misión de Nuevo México no se me ha, no la he grabado, de alguna manera no la he grabado así que nada más en iniciar el episodio vamos a ir a la misión de Nuevo México a hacerla otra vez, de hecho murieron dos personas me viene hasta bien y todo no tengo problema en decirlo murieron dos personas y me viene de puta madre tener que repetirlo el único problema es que fue antes de ayer y ahora tengo que intentar acordarme de todo de todo lo que había hecho recuperar la información y estará todos los datos de la XCOM básicamente investigar el lugar además el mapa será diferente si no me equivoco porque el juego es así de procedural no como el amigo No Man's Sky que ocupa megas nada más y este juego ocupa no sé cuántos gigas y también es procedural, todo menos los enemigos, ¿no? los enemigos son fijos pero todos los mapas son procedurales es muy raro ver mapas iguales bueno, dejámoslo en raro muy raro suena como aún más difícil, ¿no? vale, tenemos que llegar allí que tiene una instalación de transformación alienígena o algo esas bengalas que forman un cuadrado siguen fascinándome vale, perfecto no hemos hecho nada bueno, sin embargo sí que hay una pequeña diferencia en cuanto al episodio anterior vale, aquí arriba va a estar el francotirador bueno, aquí arriba este edificio continúa por aquí y luego por aquí podría bajar vale por aquí arriba va a ir el francotirador que si no me equivoco era quizá es que estoy también con una partida a nivel difícil y ahí quizá no es francotirador, soy yo y quizá eres granadero no sé desconozco por qué ese cambio pero vamos a ir avanzando por el edificio ya que lo tenemos y no tenemos turno me estoy basando un juego con nivel de leyenda yo ya lo mencioné creo que en el episodio anterior y dios es demasiado hardcore hasta que no complete las primeras misiones con todos vivos y suban de nivel los personajes no eso sigue siendo una puta masacre es demasiado difícil eso por lo menos para mí, ¿no? que a lo mejor hay que jugar muy muy defensivo saberte por dónde van a salir primero los enemigos y esas cosas pero mucha tela entonces con lo que iba a decir hay una diferencia con el con el episodio anterior y es que me he dicho mira me lo voy a pillar me he pillado el season pass entre comillas simplemente lo llaman paquetes de refuerzo o sí de reinforcement de refuerzo ¿qué? ah, creía que había enemigos por ahí vale eh eh fusil aquí quizá te voy a poner por aquí delante que aquí delante ya revelaremos a algún enemigo seguramente me he pillado el paquete de refuerzo que son tres tres packs de DLC si no me equivoco con el primero hicieron lo mismo sacaron unas pocas de misiones dos nada más el una que era de una de Che no, una de Che no sí no me acuerdo ahora mismo una era de un tío la otra no la recuerdo y había otra más que tampoco me acuerdo entonces el pack de DLC que trae este juego es dos misiones que una es el regalo de Chen precisamente no sé de qué va el otro es eh algo de amenaza alienígena o algo así no sé muy bien de qué va y el primer pack que salió fue un pack de de mejoras de personalización por ejemplo cuando acabe la misión os los enseño lo podía haber enseñado antes pero no me he acordado son creo que mejores bueno mejores algunas personalizaciones más para los personajes un par de armas nuevas hachas arrojadizas una pistola cuerpo a cuerpo para el del francotirador también y algo muy extraño luego luego lo enseño vale tenemos que ir hacia arriba tenemos que ir hacia arriba ah no pues el mapa este es el mismo creo o es muy parecido aquí en el tren había gente se supone vale vamos a bajar con la de la escopeta aquí abajo con Ryuko y ahí ya veremos a alguien de aquí de aquí supongo exacto al menos en esta zona es donde traen a la gente vale este quien es este es Naruto Naruto ponte con te vas a poner con Ryu es que tendríamos que ir avanzando hacia arriba un poquito más porque aquí arriba si sé que hay gente también gente aliens aliens con la cara del tío este de los pelos y las manos en plan yo me entiendo yo entiendo mis propios chistes creedme vale yo yo voy a venir para este lado vamos a entrar vamos a rodear el tren vamos a entrar rondando el tren porque sabemos sé que hay gente arriba pero es que también sí que hay gente dentro del tren vale quizás quizás hay un guardia desde aquí arriba quizás tú te vas a quedar en la altura protección con el cactus venga te voy a poner en protección con el cactus aunque tampoco estaría mal que el chico se quedara ahí arriba no pintaría mal hay también objetos nuevos creo que era una granada de hielo que congeló a los enemigos durante un turno vea si no pueden hacer nada durante un turno vale vamos a empezar a adelantarnos por aquí es que aquí en el tren tendríamos que ver ya a alguien pero todavía no vemos a nadie ¿por qué? todavía no veo a nadie ¿por qué? me está rayando también es verdad que cambia mucho aunque las misiones principales son misiones principales veas el mapa siempre es igual en las misiones principales vale me voy a poner en este lado de aquí aquí ya tengo que revelar lo que hay detrás del tren sí o sí ahí está ¿qué? ah esta cinemática también la vi eso que parece la cabeza de un reformer tengo la vista un pelotón enemigo vale ahí están pero están lejos están bueno no están tan lejos tampoco vale ¿este quién es? este es Kizar Kizar te voy a tener que bajar a lo mejor te monto encima del tren que aquí detrás del tren quizás puedo ponerte te voy a meter aquí al lado yo ya digo arriba a la izquierda hay más gente sí o sí también podría disparar desde ahí arriba para que veáis ahora a ver vale encima del tren se puede ir perfecto ahí es donde va a ir quizás va a ir revoleado vamos a ver si se mueven y salen de ahí coño vale vale ya salen ya salen también creo que no esa es la granada reveladora ya la teníamos nosotros vale eh 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 Kizar Kizar te vas a venir aquí arriba recibido y te vas a quedar en guardia ahí arriba voy a ir la pistola cubriendo vale hostia esta torre también es buena espérate que me fío que me fío donde está la escalería para subir que me fío muy poco de que el juego esté seleccionando bien el no si quiero subir aquí arriba si quiero subir aquí arriba tengo que rodearlo todo me queda aquí delante contención guardia que ya ya me confundo con este equipo que tengo en el en el de leyenda voy a cambiar los roles a todo el mundo de hecho Naruto es el comando el que mete los sablazos bueno también hay una espada nueva espada nueva no era una hacha era una hacha rojadiza que no la he probado vale y aquí arriba tienes más sitio aparte de para ti solo podría ponerlo detrás de este si de hecho te voy a poner ahí detrás a ver si si revelamos al que esté por arriba a la izquierda aunque preferiría no revelar lo que hay arriba a la izquierda vale una torreta tienen armadura como estáis viendo los dos puntitos amarillos son armaduras véase si nosotros hacemos 5 de daño eso va a anular 2 de esos 5 lo que le haríamos 3 de daño nada más ahí están los otros los otros que yo decía vale esto lo suyo es tirar una granada y que los demás se maten a base de a base de guardias hay un robot hay un robot también hay un robot por aquí arriba también que lo he escuchado vamos que si lo he escuchado vale entonces 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 lo suyo sería colocarse delante del coche aquí no porque aquí muerte muerte y destrucción vale a ver a ver a ver cómo podemos avanzar vamos a avanzar primero con otro vamos a avanzar con Naruto Naruto es ¿no? si Naruto voy a dejar Naruto aquí delante la torreta también hay que priorizarla bastante voy a moverme yo también delante del coche y a ver si se mueven para la izquierda vienen hacia mí y ya entonces empezamos el ataque y arriba y que la pongo donde yo estaba vale quizás te vas a quedar ahí hostia cuidado 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 con el sector y el otro que pueden pillarme a a Kuroso aquí es que si lo pongo aquí pueden verme los otros no me gusta no me gusta pero me tengo que poner aquí no me gusta ves venían vale quizás también este enemigo flanqueado habitado no han pillado quizás bueno están están en guardia estos dos pueden disparar cagada vamos estáis en altura y flanqueando cuatro de daño sectoide muerto bien ha muerto lo importante el sectoide en este juego puto asco quizás ha ascendido de puta madre matar matar vale y como estos se mueven también los tres que están en guardia aquí delante pues también disparan por supuesto madre mía madre mía 6 de daño si hace los 6 de daño puede cargársela vale confío en quizás en quizás que además ha sido ascendido madre mía 6 de daño así se hace así se hace así si son las cosas por favor así si da gusto jugar este juego y vamos a meter esto un sablazo por aquí ¿tenía ya la espada eléctrica o todavía no? no todavía no creo que se la tiene que equipar o se me ha olvidado una de dos madre mía todo el mundo muerto ya y ta coño como para fallar ese tiro no espera Kurosaki aquí 70% 3 de daño Kurosaki hijo mío si no le das es para despedirte que está saliendo todo madre mía está saliendo todo de puta madre dios que gusto da esto ni tanto vale vale ya podemos avanzar la base enemiga pero cuidado que dentro hay un robot que lo he escuchado se revela no se revela el robot pero sabemos que está dentro tenemos que llegar hasta allá al fondo se puede entrar por aquí o por ahí pero vamos a entrar por aquí mismo vale no nope son aliens ellos abducen eso significa que habrá que rescatarlas al final o algo o matarlas menos posible o o algo si suena suena el robot por la derecha suena el robot por arriba a la derecha por aquí arriba obviamente queda más gente en esta partida mucha más seguro vamos a meter por esta otra puerta también tantísimas víctimas procesadas con eficiencia brutal acaso eran sujetos de prueba para algún tipo de arma a mi me parece más bien una refinería doctor en cuanto logremos hacernos con esa muestra si usan a la gente como la transforman en mirala ahí sale el puto robot y si usan a la gente como combustible sería un hijo de puta eso pero tiene pinta ya que ha dicho refinería desde aquí no puedo abrir la puerta vale la cuestión es me han visto ¿no? abrir puerta saben que estoy aquí ¿no? pues ya está guardia claro mando yo vale puedo intentar cargarme vamos a intentarlo por supuesto da igual esta muralla de aquí enfrente pero baja a ti no te puedo despedir soy yo bueno si pudiera disparar quizás desde aquí ya sería ya sería un milagro pero ya quizás tiene que bajar de aquí muerde con pistola por si alguno de ellos sale de ahí y vamos a tirar para abajo ya con Kurosaki Kurosaki es el único de los míos que si no me equivoco tiene un punto de armadura que coño es eso que coño es que cojones hostia puta que de vida tiene esa cosa pero que coño es eso que tiene dos putas barras de vida hostia 6 de daño madre mía y naruto falla naruto muy mal que si ha rebotado dice que coño que la madre hostia que la madre serpiente o que dios este va a llevarse a alguien por delante no es a mi a ver menos mal que es manco pero queda el otro todavía queda el otro pero el otro puede flanquear Ryuko y va a hacerlo verdad va a hacerlo va a hacerlo no va a por mi que manía porque soy el líder cabrones sabéis que matando al líder no pasa nada porque los demás los puedo seguir controlando yo no he dicho nada disparado el tirón cuando puedo hacerte preferiría priorizar la máquina asegura la muerte de la máquina con la espadita esta vas a cortar ya lo corta cual como se llama el del metal gear al sol y que va con una espada que reacción de dominador disculpa disculpa esto que coño es me estoy me estoy perdiendo algo y no me he enterado me voy a dar leche que está fuera estoy perdido con ese bicho no sé como coño voy a matarlo literalmente a menos que el bicho me quite solo un punto de vida no puedo matarlo no se puede matar esa cosa dos de daño y tiene que estar agarrado va a reproducirse con quizás le va a poner los huevos dentro y va a morir vale quiero meter un corte para asegurar ah vale que la pizza tiene su propio turno porque si vale pues hombre obviamente quisiera cargarme el capullo este de aquí ¿cuánto tienes de daño? 60% de probabilidad no hombre ponte un poquito más cerca yo lo digo yo mando venga ya y esto que inconsciente ha tomado por culo quizás ya si falla es que le tienes que meterlo vale supongo que inconsciente dejará quizás en paz y vendrá por los demás ahora las cuestiones deja quizás deja vale vale viene viene dos puntos de arma no sé cuánta vida tiene esa cosa nada de fragmentación toma toma por favor toma y vete el kurosaki es mi tanque es mi tanque por lo visto uno de daño uno de armadura y uno triturado es verdad porque el kurosaki tiene la habilidad de triturar armadura va a agarrarlo míralo ¿qué coño he gocho contra esa cosa? ¿de quién es el turno? es el turno de ella agarrado dime que pierde el turno ahí joder o sea cada vez que me muevo o hago algo me me constric me como una guaconstrictor dejémoslo ahí desde aquí no puedo disparar ¿verdad? no pero si me muevo la bicha ataca inconsciente otro más creo que esta misión roba el frasco del sitio secreto escapa con el frasco del sitio secreto trato dos o dos de la ex vale creo que a lo mejor no tenemos por qué matarlo creo que a lo mejor no hay que matar a esa cosa el único problema es extraer con los dos que están inconscientes joder va a agarrar río y co no, no la agarra no la agarra vale, vale vamos a correr vamos a correr como si no hubiera un mañana donde está el punto de extracción ahí arriba pero ¿qué hago? con esos dos los dejo atrás es que entonces tengo que repetir la misión hay río hay río no, no, no venga ya es una bicha de hielo venga ya pero en el futuro ¿cómo coño mato yo esto? esto tiene que ser el jefe final sí o sí está congelada no puede hacer nada madre mía madre mía ya, ya si, ahí yo voy mi único problema es el bicho este o sea si cojo el frasco también es una acción y para que la bicha se mueva vale esperemos que no parece el erío pero la cuestión coño y otro robot ahí dios este tiene mucha más vida joder joder y tengo dos personajes inconscientes venga claro que sí campeón no, mata a este, ¿no? puedes matarlo, ¿no? bueno, matarlo puedo golpearlo joder esa serpiente me ha arruinado toda la misión entera haciendo otra más ala madre mía madre mía madre mía bueno 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 vale creo que esta misión todavía no podía hacerla madre mía yo voy a dejar esto pero simplemente para que veáis el fracaso pero esta misión no la voy a hacer todavía mucha tela necesito como mínimo seis personas y también el hecho de saber que esta bicha no es matable y me controla mentalmente pero ahora no tengo nadie con quien moverme no tengo nada que hacer o sea porque tiene la boa constrictor es agarrar vamos a unirla que está congelada espera que le meto un crítico venga no puede hacer nada no puede hacer nada no puede hacer nada matarlos a todos es horrible que se ha descongelado cuidado se mata se ha perdido esta misión la ha perdido pero quiero ver el hecho de como acaba esto ya sé que no ha dado pero no le está quitando bien ahora sí lo ha matado lo ha matado ah que es mi turn otra vez ah no espera que yo voy a matar a los últimos miembros de mi equipo ah no que tenía que recargar campeón ya ya me he dado me he dado cuenta me he dado cuenta de eso me he dado cuenta hostia puta el móvil nada más que tiene la funda fracaso fracaso pero gordo pero lo que me ha jodido no era solo el hecho de que me ha jodido bueno me ha jodido completamente la serpiente porque si no hubiera dejado inconsciente a esos dos o tres miembros que me ha dejado inconsciente la la bicha habría podido avanzar con ellos y habría podido dar un poco más de guerra antes de perder yo veía que esa misión la perdía sí o sí pero al menos habría dado un poquito más de guerra pero mucha tela no es normal es que cuando hace normalmente cuando son los enemigos nuevos dicen una información de ese enemigo pero cuando hacen la serpiente no han dicho nada entonces yo lo que hace ahora es cargar la partida con la que iniciamos el día esta misión todavía no estoy en la capacidad de hacerla sí, sí, sí que digan lo que quieran pero que esta misión todavía no pueda hacerla campaña 3 la campaña 5 la que estoy haciendo el nivel de leyenda ahora tengo que agarrar una hoy es para mí es día 3 bueno, claro pero el juego sigue su propia fecha me cago en la puta vale, día 3 esta no sería esta para que veáis lo adelantado que voy de la serie tengo que ir con tiempo sí o sí si habéis visto la fecha esto es del del 3 de octubre ¿veis? esto es lo que me salía activar el contenido cazador de leyenda añade enemigos nuevos a las misiones que supondrá todo un reto además de potentes armas armaduras y objetos para la XCOM ¿quieres activar el contenido cazador de leyenda para esta campaña? sí el último regalo de 100 desbloquear una nueva clase de soldados de XCOM ¿quieres activar el contenido del último regalo? ¡ah! esto es una nueva clase vale vale entonces ahora os puedo enseñar lo que dije que quería enseñar vale no esta no era la partida esta no era la partida no está terminado de construir eso de ahí me estoy poniendo nervioso muy nervioso pero he cargado esta partida ¿no? ¿era esta? o ya la he perdido activa activar activar mira no sigue en construcción pero no tengo otra partida o sea la he cargado y la he perdido es lo que intentas no 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 esta es del día 3 día 3 a las 12 ¿es posible que esta fuera cuando hemos iniciado? es posible que fuera esta es posible que fuera esta hay up not seguro a ver vale vale era esta era esta la partida ya está activados los los DLC y vamos a hacer otra cosa que no sea esa misión por supuesto vale tenía que investigar los signos de vida esto vale el conector craneal está investigado un día más los signos de vida esto ya lo hicimos en la anterior ahora no que ahora quiere hacer lo del mercado negro ¿dónde está? aquí esta es la misión nuevo México no se puede hacer todo bien ni de coña mercado negro no veía el mercado negro que me hace falta vender cosas para pillar suministros hemos adquirido nuevos objetos para operaciones de guerrilla con ratven vale es que era difícil antes difícil está la dificultad moderada por desgracia solo tenemos recursos para responder a una o sea tres tres objetivos y solo puedo una garantiza refuerzo en todas las operaciones de guerrilla informante de la necesidad reduce el contacto donde represión en dos semanas y lanzo un ovni para perseguir a excom vale esto me da a un ingeniero a un científico y suministros vamos a tirar por ingenieros y científicos ya que ahora mismo no tengo vamos a tirar por ingenieros me interesa terminar primero construir las instalaciones y luego rellenarlas de dificultad dificultad moderada fácil creo que vamos a tirar por el científico es que vamos a tirar por el científico perdonadme la mariconada pero como digo el juego en un principio a mi desde luego me parece mucho más difícil que el primero en sus inicios el equipo original no quien eres tu fuera ocupas espacio un espacio que no te pertenece vale tenemos dos curas las granadas vale las armas nuevas que os quería enseñar tenemos aquí la 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 vale quizás no puede vale la pistola la pistola si puede es que es verdad tenía que construirlo es verdad era construir era construir vale aquí tenemos el botiquín el escudo mental el escáner creo que no la de humo vale esto es todo lo mismo vale las armas esto si la espada la espada eléctrica la bomba helada esto es nuevo guardián de la sombra otra pistola que es nueva que al parecer si matas a alguien desde la sombra tienes una alta probabilidad de matarlo instantáneamente a pesar de que tienes de dos a tres puntos de daño la pistola solo la puede llevar un frango tirado por supuesto esto que al parecer es una hecha rojadiza y el lanzador de rayos esto es como la pistola primera supongo que tampoco le he podido comprobar armadura armadura pues sigue estando la misma el chaleco de no nos cae más pero esa es la que se equipa esa es la que ocupa espacio y no nos interesa entonces francotirador quizás quizás le vamos a construir no quizás no a la comando tenemos dos comandos ¿no? uzumaki con espada y mato y también vale vamos a construir la espada o se la puedo equipar directamente ¿ya la tengo? no, no la tengo muy mal muy, muy mal equipada la bomba helada no la vamos a construir por ahora porque ando no veo mis suministros como digo no los veo así que no puedo decir nada hoja de arco ah vale ya está equipada está equipada automáticamente ¿este también? hoja de arco equipada perfecto eso está no, no, no no, no ¿cuál era? ¿cuál era? ¿dónde está mi nave? y mi nave vale era esto científico en fácil suministros o sea esa es la de científico en fácil ¿no? esa es la que yo quería hacer ¿no? sí, esa era esa era confirmar confirmar e iniciar mi otra prioridad es pillar al sexto miembro del pelotón que además lo pondré con la nueva clase con la clase del del regalo de Chen aunque no sé si antes primero hay que hacer una misión o sale automáticamente empezamos joder es que no me esperaba la misión esa tan difícil es tan difícil ese grandísimo corte que tiene el juego siempre antes de empezar una misión bueno a ver mi equipo hasta esa misión está aguantando un poco bueno salvo la misión esa también la que tuve que reiniciar que reiniciar gracias a la máquina del tiempo de los alienígenas que me advirtieron de cómo tenía que jugar esa partida vale protege un dispositivo otra vez esto ya lo he hecho yo esto es fácil la única cuestión está en hacerlo rápido rápido por la duración del vídeo quiero decir he tenido que cargar como 40 veces la partida hasta dar con la mía el enemigo se prepara para destruir el pinchazo de datos instalado en las cercanías no tenemos mucho tiempo debemos acordonar la zona y asegurar el dispositivo a toda costa vale empezamos en oculto yo creía que no íbamos a empezar en oculto vale tenemos tres enemigos dos enemigos y una torreta vale es la misma frase del capítulo anterior pero esta vez sin cinemática porque sería en aquel vídeo donde veríamos por primera vez una torreta supongo vale Ryuko para acá vamos a mandar dos encima del edificio con escopeta ni de coña vas ahí encima del edificio vale pero vas a ir dentro de la casa te voy a poner aquí estas cosas pues solo me basan a mi porque no me acuerdo por eso y porque parecía en el vídeo que ahí no había ventana bueno había hueco de ventana pero sin cristal genial que 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 ah vale que soy yo que me he puesto a mover las de estas chiqueras pues nada Naruto vas a tirar tú para arriba ah no soy yo vale pues yo claro que me tienes que hacer caso soy tú muere 94% como fue ya eso madre mía voy necesitando también las armaduras y las armas nuevas ya tengo que investigar lo de las armas magnéticas y la armadura creo que todavía no estaba no estoy seguro este quién es vamos a disparar no quiero saber el daño que hace esa puta mierda vale 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 muy buena la primera 6 de daño con la escopeta muy bien not bad quizás desde aquí no puede disparar puede subir sin vale puede puede subir sin disparar pero tiene que disparar con la pistola el francotirado solo lo puede disparar si no se mueve porque el francotirado pesa mucho para disparar con él madre mía el daño no es un oficial no es un oficial pero el oficial va a caer ya esto que es mira craneal la de vira en la red espera espera vaya hombre pues nada y 6 de daño madre mía como están los personajes ahora si se van notando puta madre ascendio no no pero allí hay gente vale un sectoide le ha quitado muy poco daño al cacharro este vamos a ir avanzando pues vamos a venir hasta la piedra esta le tiro lo malo de esto es que si no voy avanzando en guardia pues si hubiera descubierto ahí alguien pues no podría haber no podría haber no podría haber disparado a ningún alien esto lo vamos a meter detrás del poste donde la gasolina cuesta solo 1,99 ¿verdad? no es un restaurante da igual vale yo aquí me voy a quedar en guardia y aquí quizás más de lo mismo ah quizás no se puede poner bueno lo dejo aquí por dejarlo en guardia un paso más allá no pasa nada por dejarlo en guardia con la pistola y a ti y a ti y a ti y a ti y te voy a meter aquí como culosa aquí bueno por ahora hasta donde sé solo está el sectoide por ahora el protegente detrás del cono este que protección te aporta eso los quiero los quiero mover un poco para que así el sectoide lo que hay adentro con él se alerte y al salir los reviente este soy yo ¿verdad? sí vuelven detrás del poste ya que no hay turno bueno no hay turno hay hasta que dejen de dispararle al cacharro ese guardia quizás aquí delante tengo que ponerle en guardia con la pistola otra vez y tú te vas a poner primero aquí y creo que voy a tirar voy a tirar me la voy a tirar una granada adentro espérate y como siempre no puede faltar la típica interrupción vale desde aquí vamos a ponernos lo peor es que ha pasado un día eso es lo que más me revienta a mí a veces voy a dejarlo en guardia a Kurosaki venga ahí van cuatro de daño van para el sectoide que es lo bueno no han ido por el oro mierda puto sextoide está intacto sal de mi casa puto oye y Kurosaki dispara o que que está en guardia se supone mira el hijo puto no ha disparado cabronazo corte nueve madre mía puedo reventar es que el corte es la hostia el corte puede reventar lo que sea que si que vale pero mata 10 de daño el corte es la mejor habilidad del mundo y más cuando tenga otras espadas más tochas que seguramente tiene que haber espadas más tochas que esta porque tiene el iconito en amarillo se lo he puesto yo núcleo del héroe autocargado autocargado avanzado eso significa que recarga automáticamente puede significar eso no lo sé bueno aquí seguramente solamente tenemos que matar a todo el mundo este también tiene corte Naruto Naruto pero a ver si el guardia que está dentro sale o lo he matado si lo he matado anda coño que? que ni hay ni nadie no te entiendo juego pues me voy a poner hasta aquí delante de la casa porque dentro de la casa en teoría no hay nadie ah que es quizás vale quizás lo voy a dejar en guardia bueno no puede ser me persigue el bicho este o que? lleva el arma tocha no puede ser porque ese bicho sigue aquí porque me persigue porque? rey víbora por cierto se llama por qué? por qué? no puede ser va a matarme reacción venga claro por qué por qué no? es que tengo una de dos tengo que matarlo super mega rápido o me mata la mi y lo peor es que tengo que matar la base de corte el corte es lo que más vida oye este tiene menos vida que el otro no? si este este creo que tiene menos vida que el problema son los dos de armadura que tiene ahí de 6 a 8 de daño desde aquí desde ahí es que si no luego va a agarrarme y si me agarran no puedo hacer nada voy a meterle un corte 6 de daño 6 de daño que ha retinado los dos de armadura ahora pues es que la puta esta tiene un turno cada vez que yo hago algo claro que sí agárrame oscuros aquí porque le echa veneno? agarrado ah lo ha agarrado pues yo no lo parece ah se ha bugueado el agarre típico típico de la serpiente desde aquí vamos a darle corte mientras el que corte es lo que más daño el lase el problema es que no me acuerdo quién ahora mismo tenía rompe blindaje tía 8 nada mal lo ha soltado lo ha soltado bien 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 no puede ser me acaba de congelar a 3 personajes me acaba de reventar a 3 personajes no los ha matado pero me los ha dejado congelado va a venir a por mí ahora estoy aquí delante solitario del mundo vale vale mientras dispare el cacharro ese me da igual no me importa no me importa joder pero es que cargarme al bicharraco este es imposible uno de daño es que tiene no sé si era en esta partida en la partida de creo que era en esta partida en la que tengo alguien con rompe blindaje vale 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 soy yo soy yo por casualidad sé que es un granadero es esto mierda no soy yo no puedo ver a los otros dale vamos que yo sé que puedo la da la hija de puta en serio no hago una misión porque sale este cabrón esta cabrona mejor dicho porque en verdad no lo sé si no sería reina no rey congelados estupendo os estáis moviendo ya os habéis descongelado más que de sobrar no no se han descongelado joder fallo una misión porque sale este y me sale el que otra vez tiene mucha vida tiene muchísima está aquí más o menos si tiro una granada reviento la pared a ver si tengo suerte y le doy a ella pum riturado uno de armadura menos jodan hostia uff voy a agarrarme quizás que es el francotirador entonces quizás es el que tiene el rompearmadura vista de pelotón y devolver el fuego no no es quizás no sé quién es entonces vale lanzar granada a ver si con esto le reviento a otro punto de armadura a lo mejor la granada es que revientan la armadura tendría sentido ¿no? porque es una granada pum riturado se ha quedado sin armadura muere puta bueno muere puta no pero pero se ha quedado sin armadura ya no puede protegerse hija de puta vuelve a congelarme a los tres ya está ya está que más quiera acabas de perder tu turno acabas de perder todo el derecho a hacer algo ahora mismo no veo que no bueno sí veo que sí veo que sí veo que sí me toca quizás 36% nada más dale quizás logro desbloqueado what? vencedor de víboras y regicidio dos logros dios benditos quizás voy a ir a tu casa y te voy a comer la ya joder eso es por la por el como se llama el accesorio que le puso a su francotirador que era que es lo que lleva dentro del cañón lo que lleva delante del cañón como si fuera un silenciador eso tenía un 5% de probabilidades de ejecutar completamente a un enemigo un 5% ah quizás cabrón bueno eres y dos logros por la cara por haber matado a la rey víbora supongo esa y otro por haber matado a alguien de un tiro supongo dios gracias gracias bueno ojalá en la otra misión me hubiera hecho lo mismo ojalá como siempre estoy leyendo ahora mismo estoy leyendo que ha salido la demo de las dos heridas moderadas 6 días nada que no se pueda curar con un par de días en la cama quizás hombre se lo merece se merece la ascensión dispara espérate que viene cambiando los bombones y veo que va a pitar va a pitar mira mira viene viene pita no pita no pita no pita no pita que tenemos y espero que una bien penalización a la puntería ha cambiado un considerable aumento del daño dispara tu pistola un objetivo este ataque no cuesta una acción es igual que en el otro disparar con a veces un tiro no costaba nada voy a no puedo elegir no puedo elegir esta manos de relámpago si si ya lo se si quiero no lo se